Hola, bienvenidos a Pinta y Dibuja con Siangoda. En el día de hoy vamos a hacer unos reflejos en el agua con el templo del pabellón de oro en Japón. En este ejercicio lo primero que vamos a hacer es el dibujo, voy a trazar el templo, todo lo que es la estructura, como es bastante geométrico estoy utilizando una regla. Ahora bien, lo importante aquí que para hacer el reflejo tengo que en cierta manera repetir lo que está en la parte superior, es decir, la imagen del templo invertida en el agua para que se vea como un reflejo. Esta parte, o sea, el reflejo del templo en el agua va a ser normalmente de un color un poco más suave, menos definido de lo que es el templo cuando se ve normalmente. Ahora, los reflejos van a depender mucho de cómo esté la posición del sol, o sea, la inclinación del sol. Cuando el sol está más a la hora del mediodía, los reflejos tienden a ser más cortos y a veces no se ven. Los reflejos se ven más principalmente cuando el sol está inclinado y cuanto mayor sea la inclinación, mayor va a ser la proyección o la extensión del reflejo. También otra cosa que afecta mucho la calidad del reflejo en el agua es el hecho de que el agua esté en una posición tranquila, es decir, hay pocas corrientes de aire. Por ejemplo, en el mar casi no se ven los reflejos porque hay muchas corrientes de aire y de ahí mucho movimiento en el agua. Pero en el caso de los lagos, cuanto más tranquilo sea el lago y más clara sea la iluminación y haya una inclinación apropiada del sol, pues los reflejos pueden incluso ser idénticos como un espejo prácticamente de lo que es la imagen original. Aquí ya voy colocando todo lo que son las sombras. Fíjense que la luz está del lado superior izquierdo y del lado derecho están todas las sombras. Entonces todo lo que es el lado derecho va a ser un poco más oscuro de lo que es el lado izquierdo. Y por supuesto, siempre empezando trabajando capa sobre capa, tratando de dejar los espacios blancos del papel para lo que es la determinación de las partes claras del mismo. Y aquí vamos a ir, ya se le está viendo ya la forma a lo que es el templo, todo el dibujo de las barandas, el dibujo de la parte superior. Lo importante en la acuarela es que siempre hay que tener como un dibujo previo que nos sirva de guía para poder saber dónde colocar los colores y las partes que son de tonos muy claros, pues dejarlos apartados. Ya que en la acuarela no podemos superponer color, como lo haríamos con otras pinturas, como en el caso del acrílico o como en el caso del óleo. En la acuarela trabajamos con las transferencias y trabajamos con el agua. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también donde colocamos el color. Y por eso siempre es bueno empezar con los colores claros y después ir con los oscuros. Aquí ya comienzo a terminar prácticamente la parte inferior del templo. Obsérvense que las piedras también se reflejan como un espejo hacia abajo. Todo lo que está cerca de la parte del borde del templo, o sea el piso de abajo del templo, se va a reflejar con más claridad que la parte de arriba. Porque a medida que sube el reflejo, es decir, la parte del techo, o sea mejor dicho, la parte superior del templo, la casita pequeñita que está arriba, el reflejo va a ser más difuso de lo que es el reflejo de la parte de abajo del templo. Esto también se debe a la distancia y a la iluminación del mismo. Y pues siempre hay que trazar como unas ondas y como darle cierto movimiento a lo que es la parte del reflejo del objeto en el agua para que se vea como que hay cierto oleaje, cierto viento que está moviendo el agua y para que se sienta que es el agua que se ve allí abajo y no otra cosa. Porque normalmente como el agua es muy líquido, pues ella siempre va a tener algo de movimiento, especialmente con lo que es el aire. Aquí ya empiezo todo lo que es el manejo del follaje. Fíjense que empecé con un aguado muy suave, en un color ocre, y luego le fui aplicando otros colores en verde, varios tonos de verde, entre olivas y verde en limón. Aplicando varios tonos de verde y después que se aplica en toda esa zona es que se va a ir aplicando en la zona oscura. Cuando ustedes hacen un follaje siempre tienen que recordar que hay partes claras y hay partes oscuras. Normalmente las partes claras son en la parte superior y las partes oscuras son las partes que están en la zona inferior y son partes ocultas y hay que trabajarlo como sonificado. Pero el hecho de que sea por zonas no significa que se vean tan definidas y mucho menos que se vean uniformes. Los árboles siempre hay que hacerlo que se vean irregulares, que no se vean tan medidos y tan uniformes y que no se vean parecidos unos a otros, así exactos, en forma y en posición. Aquí ya tienen listo lo que es el follaje, ya se está comenzando a hacer lo que es el reflejo de los árboles. Las ramas también se reflejan en el agua en la misma posición pero invertidas, entonces siempre tienen que estar pendientes de eso. Todo lo que está arriba se refleja abajo pero de forma invertida. Bueno, espero que les haya gustado este ejercicio. Creo que lo más complicado es comprender que los reflejos van a depender mucho de las luces, de las sombras, de la posición del sol y su inclinación, así como de lo que es el movimiento del agua o del viento que mueva el agua en un determinado momento del día. Ya aquí terminando el ejercicio, espero que les haya gustado, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Cualquier comentario, pregunta, lo pueden hacer. Este ejercicio, este ejercicio está realizado sobre papel de acuarela, guarro y pues los pinceles, no usen pinceles muy grandes. O sea, un pincel plano y un pincel pequeño y uno redondo número 6. De esos de suaves, pelo de marca especial para acuarela. Hasta luego y muchas gracias.